Música Y continuamos ya aquí con el almuerzo Miren que rica que van las gallinas Pero la última es que no hay tortillas Este es el problema, miren que ricas En este hueco al grande Aquí verá usted Ahí llamarlo a partir las gallinas Y allá vienen las chicas de buscar las tortillas Pero quizás no evitas aquí No, hay que mostrar la sopa Vamos a ponerlo ¿Verdad? Sí Nosotros vamos a comer De esta manera nos vamos Música Ah, que lo vayas a traer Pues sí No, pero ¿Ya las estás echando? Ya, echarlas a las 12. Si faltan como 15 minutos. Ah, pues si. Es que pero... Es que la pesa quedó mucho. Es del partido. Es del partido. Tengo que ir a apagar las paletas. ¿Y ahorita van a ir a las tortillas? Si. Vaya. Tengo agua para tomar. Ahí hay. Para tomar. Aquí ven. Se bañó y te estaba dando el agua la carina. Aquí puso el nombre. Aca. A mí es la gallina entera. Si. ¿Y si puedes ver? ¿Qué te hago? Ya está la chica ya preparada para servirse. Para el soporte. Sí. ¿Quieres agua? Sí. Sí. ¿Y las sopes? No, hombre. ¿Qué le pasa? No, ni un chor se pulva. Ay. No, no. Me hacía. No, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. Yo no soy de la gallina. No, no, no. No, no. No, no muevas tu cara. No, no. No, no. ¡Uy, pero si bien nos vamos a chutar! ¿A usted no le gusta la papa? Papa se dijo que me regale ¡Ah, papa! ¿Ya hay esto? ¿Ya no? Un poquito todo ¿Y a dónde va esa hija? Si se lo lleva ella, no bebe sopa No hay a dónde comer ¿No trajimos esto? ¿No trajimos esto? ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡A la pila, a la pila! ¡Fila, 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 a la pila! ¡Ah, mamá! ¡Fila, a la pila! Ya se ve que va aclarando más el agua. Acaba la mazucha cuando venimos. Es todo cariño. Es de las niñas. ¿Papá tiene que ver su plato y en el centro? ¿Entendéis? No, no, no. No, 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 no. ¿Pris de ahí te atraes tu plato? ¿Para? ¿Qué? ¿Para traer tu plato? ¿Para traer? ¿Para traer? ¿Para traer? ¿Para traer? ¿Para traer tu plato y en el centro? Sin tortillas. Y después lo meto así con sal. El pollo tarde no lo puedo comer. Ah, no, pues sí, yo también me la como sola, ¿no? Miren esto cómo están hoy. Con todo, ¿eh? Ya, 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 ya. Te lleva, dale, por qué todo. Bueno, ya se subió, ya. Miren, te agacha. Te voy a parar. Pará, dale, estoy buscando allá donde sentarte. Tienes que agachar un poquito para lograr alcanzarlo. Trabajar. Y miren, los demás ahí cómo están. Ya estoy volando. Ya puedo, ya. La Sophie. Ya puedo, ya. Ya puedo. Creo que hay otro ahí. ¿Cómo es en la cabeza? Mira, ella es como chupa el buche. Esta la cabeza le pone aquí. Miren, a ver. Está santo cómo se come el buche, ¿eh? Está rico el buche, Baza? Está sabroso. Vaya que continúe el video, pues. Aquí está, ve. No me escuche. Há bien. Ya le comienzo. Há respuesta. Ya, comienzo. ¡Há respuesta! Há respuesta. Há respuesta. Há respuesta. Seguro, ¿no? Há respuesta. Fá 30%, ¿no? ¡Há respuesta. Há respuesta. bueno pues nos vamos a ir despidiendo nos vemos en otro nuevo video chao saludos y bendiciones inscribanse compartan saludos para mi cuñada Rosy Ramos saluditos cuñada saludos